Hola, soy Nelson Cruz de República Dominicana y yo soy Virus Deportivo. Iniciamos en Nueva York, donde los metros derrotaron 7 por 6 a los Yankees. El conjunto de Queens ganó la serie del Subway, impulsados en el último partido con tres honrones de Francisco Lindor. Aterrizamos en Baltimore, donde los azulejos bombardearon 22 por 7 a los Orioles. Vladimir Guerrero Jr. llegó a 44 cuadrangulares. Teoscar Hernández remolcó 5 vueltas, 4 de ellas con un Grand Slang. El criollo lleva 102 producidas. Mientras tanto en Chicago, los medias blancas superaron 2 por 1 a los medias rojas. Leury García decidió el encuentro de pelota con un dramático cuadrangular en la parte baja del noveno. Por otro lado, Juan Lagares, Jesús Sánchez, Adalberto Mondesí, Ketel Marte, Luis García y Nelson Cruz, volaron la cerca. Jaymer Candelario detonó 2 bombazos. Al tiempo que Max Scherzer alcanzó los 3.000 ponches y casi le tira un juego perfecto a San Diego. Lawrence, ciudad única, en donde hombres y mujeres trabajadores se levantan temprano en busca de lograr sus sueños. Gente amable y hospitalaria, unidos en un solo propósito. Ahora le toca al pueblo. El 21 de septiembre, vota por un auténtico hijo de Lawrence. Vota por Brian de Peña para alcalde de Lawrence. Town and Country Furniture. El más variado y extenso catálogo de muebles en el Valle de Merrimack. Vendemos a crédito hasta con 12 meses sin intereses. También tenemos cortinas, cuadros, lámparas y todo tipo de accesorios para el hogar. Ahora puedes hacer compras online a través de nuestra página de internet en www.townandcountryfurniturema.com. Estamos ubicados en el 551 Common Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-965-2712. También abrimos los domingos. Town and Country Furniture. Super Diagnostic. Team Reyes Auto. Un moderno centro de reparación automotriz para vehículos versión americana, japonesa y europeos. Trabajamos mecánica general al tiempo que ofrecemos diagnóstico computarizado de todos los problemas que solucionaremos en tu auto. Si tu vehículo necesita reparación de motor, frenos, aire acondicionado, electricidad o transmisión, el maestro José Reyes Osuna es tu principal opción. Visítanos en el 48 Wintrop Avenue, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-876-9900. Super Diagnostic. Team Reyes Auto. The Flow Car Wash. El más alto concepto de detailing en Nueva York. Hacemos lavado sencillo y limpieza de motor para tu carro. Cuando se habla de auto detailing, somos los más calificados para dejar tu vehículo como nuevo. Visítanos en la 181 Yirón, en el Bronx. Síguenos en Instagram y Facebook. Llámanos al 929-497-9847. The Flow Car Wash. El más alto concepto de detailing en Nueva York. Gala Foods Supermarket. El supermercado de la familia hispana. Donde tenemos para ti todos los productos de Centro, Suramérica, el Caribe y los Estados Unidos. Aprovecha nuestros especiales en carnes, frutas y vegetales frescos todos los días. Gala Foods Supermarket. Servicio amigable y productos de primera para toda la familia. Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts. Virus Deportivo es presentado por... El 21 de septiembre, vota por Brian de Peña para alcalde de la ciudad de Lawrence. Town & Country Furniture. Super Diagnostic. Team Reyes Auto. The Flow Car Wash. Gala Foods Supermarket. Supermarket. ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña la máxima representación del poder. Ahora en Tampa. Él es el dominicano Nelson Cruz. Nelly, bienvenido una vez más a Virus Deportivo. Bueno, ya de ti no se puede decir más nada que gran rendimiento. Tú saliste de la oscuridad total en Minnesota a un conjunto en la primera posición con aspiración de los playoff. Sí, sí, yo creo que bendecido de que Dios me tiene un puesto especial. Siempre le pido el salud y la posibilidad de regresar a hacer el mundial. Yo creo que en un conjunto con tan buen balance y tan buena armonía, muchas cosas positivas se ven en él. Y tu liderazgo, este es un equipo de mucha gente joven, muchos muchachitos jóvenes, y llega un tipo de 41 años que tiene un rendimiento en el tope del tope. Todo el mundo quiere ponerse para lo suyo. Sí, en definitiva. Yo creo que en tu sentido general, también un conjunto joven con experiencias de serie mundiales, porque ellos fueron a la serie mundial el año pasado. Entonces, eso le da mucho mayor valor a lo que pueden hacer como conjunto, ya en estados, en situaciones como serie mundiales, y la experiencia, como se dice por ahí, no se improvisa. El amigo de nosotros, David Ortiz, se fue del béisbol cuando quiso. Muchos jugadores, ya que entran a una edad avanzada, si se quieren, porque nunca hay una edad avanzada, por lo que a ti te gusta, lo van sacando chin a chin del negocio. Tú tienes 42 años de edad que cumpliste en julio, y estás matando la liga. O sea, yo no le veo un fin a Nelson Cruz. Bueno, todo en la vida tiene su fin. Sí, sí. Como dice la canción, todo en la vida tiene su final. No, y en Super Mario, si tú te mandas en tres veces, te hagan en over. Entonces, todo tiene su final. Yo creo que el caso de David Ortiz, el caso de Mariano Rivera, son casos muy difíciles de mencionar. ¿El tuyo? Sí, todavía no me he retirado, pero ellos se retiraron el tope de su carrera con tremandas temporadas. Entonces, mi meta también es tratar de terminar en ese tipo de situación. Hay muchas cosas que todavía tengo que completar como jugador, como ganador de una serie mundial. Yo creo que esa es la meta a corto plazo que más anhelo. Y lo otro, uno con la salud puede conseguirlo. Y si se quiere, todos estos años en grandes ligas, tú sigues jugando el más alto nivel. ¿Cómo tú puedes definir, no cada una de las temporadas, sino las últimas temporadas, donde hemos visto una mejor versión de Nelson Cruz? Sí, sí, yo creo que he aprendido a conocer mi cuerpo, los trabajos que he podido elaborar y desempeñar, las dietas. Pero yo creo que lo más importante es la experiencia. Uno con la experiencia que puede conseguir muchas más cosas. Y si tiene la salud, pues esa combinación de ambas es que hace a un jugador mucho más temible. Tú estás en ambos lados del espectro. Tú eres un jugador ya de más de 40 años, llega a un equipo donde hay un super prospecto de apenas 20 años de edad, como el caso de Juan de Franco. ¿Cómo es la interacción entre esas dos generaciones? Muy bien, muy bien. Una bonita relación, como me dice, padre-hijo. El patrón. El patrón. Yo cuando tenía esa edad, todavía está jugando en la Liga de Verano. Entonces, es impresionante lo que él a su edad ha podido conseguir. Todas las expectativas que estaban encima de él, porque viene de ser el prospecto número uno de toda la organización. Entonces, todo el mundo espera que él tenga un desempeño que está teniendo. Entonces, toda esa presión acumulada y poder tener el éxito que ha tenido, es impresionante la habilidad que tiene como jugador. Tú has acumulado éxito. Has acumulado una gran trayectoria en el béisbol de las mayores. Pero siempre se habla de tu preparación, como tú te preparas, como tú entrenas, como tú te alimentas, como tú duermes. Incluso, que tú lo has dicho muchas veces. Pero tú no crees que ahí entra algo de fe. Porque hay muchos jugadores también que se preparan como tú, duramente, que trabajan duro y no tienen esos resultados. Y tú a los 41 años sigues dando mandarria. Sí, sí. Yo creo que al final del día de hoy tienes el control de todo. Cuando él decida que no voy a jugar más, pues se acaba ahí. Tengo mucha fe en él y confío de que todas las cosas que él hace es porque él entiende que son lo que más le conviene a sus hijos, buenas y malas. Entonces, yo siempre estoy en la mano de él. Joyería Brothers Más de 20 años de servicio especializados en compra, venta y reparación de joyas. Trabajamos con Lay Away al tiempo que dejamos tu reloj como nuevo. Compramos oro y también personalizamos tus prendas. Visítanos en el 36 Jackson Street, Lawrence, Massachusetts. Llámanos al 978-989-9922. Joyería Brothers Davila Andefusco Insurance Agency Somos tu mejor opción a la hora de adquirir un seguro para auto, casa, renta o comercial. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras en Massachusetts. El servicio profesional que ofrecemos es garantizado desde la comodidad de tu hogar, online o en nuestras oficinas. Aseguramos las cosas que forman parte de la tranquilidad de tu familia. Davila Andefusco Insurance Agency 2B-25 Broadway Suite 308 Metúen, Massachusetts Llámanos al 978-241-7950. En Sweet Grace Heavenly Cakes cuentas con nosotros para hacer cada momento inolvidable. Tenemos una gran variedad de bizcochos personalizados con más de 20 rellenos, postres nacionales e internacionales para toda ocasión y mucho más. Para tu conveniencia hacemos entregas a domicilio los 7 días de la semana. Ven y disfruta con nosotros un té o un cafecito gratis y haznos parte de tu próxima celebración. Sweet Grace Heavenly Cakes, el lugar perfecto para los momentos especiales. Metro Auto Sales Un excelente inventario de vehículos usados en perfectas condiciones que esperan por ti para montarte al mejor precio del mercado. Trabajamos con diferentes bancos para conseguir la aprobación de tu financiamiento sin importar el crédito. Visítanos en el 638 Essex Street, Lawrence, Massachusetts Llámanos al 978-687-7251 y 978-509-3638 Síguenos en Facebook Metro Auto Sales A-Line Auto Glass Especialistas en venta, instalación y reparación de parafrisas, cristales posteriores, ventanas laterales y todo tipo de cristales para su vehículo. Nuestro trabajo es garantizado de por vida con el mejor precio del mercado. Visítanos en nuestra nueva locación en el 1981 Western Avenue, Albany, New York. Llámanos al 518-618-0864 Trabajamos a domicilio A-Line Auto Glass En Albany, New York Los monstruos de los cristales para vehículos Virus Deportivo es presentado por Joyería Brothers Davila and the Fusco Insurance Agency Sweet Grace Haveli Cakes Metro Auto Sales A-Line Auto Glass Nelly, bienvenido una vez más a Virus Deportivo. Tú tienes más de 10 temporadas de al menos 25 cuadrangulares Y 9 o 10 de 30 en 17 años de carrera Estás terminando a todo vapor Una campaña donde un equipo, tu equipo Tampa, tiene las miras en los playoff Sí, en definitiva yo creo que al final del día de salud Gracias a Dios me he mantenido saludable este año Y el conjunto, jugamos de manera extraordinaria, es impresionante cómo podemos hacer ofensivas, cómo creamos carreras, la cantidad de lanzadores que vienen de ligas menores, que cogemos de otros equipos y vienen en haces de trabajo. Aquí tienen la amarilla mágica, no sé cómo es que lo hacen. Nelson, son muchos honrones, son muchos honrones en tu carrera. Con poco apuro tú vas a terminar 2021 con 450 o más de 450 cuadrangulares y yo digo que ya tú te metes en la carrera por los 500. Bueno, sí, como mencioné ahorita, yo creo que al final del día tú tienes que jugar y la salud es lo que te hace mantenerte en el terreno. Yo creo que si me mantengo saludable, pues son metas que se pueden alcanzar. Una vez, en el 19, tú tenías problemas en una muñeca y tú estabas cerca de la marca de los 400 honrones. Yo te dije a ti que con una temporada al estilo Nelson Cruz, tú ibas a llegar a esa marca. ¿Y qué pasó? Lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, fue en New York. Yo estaba lesionado de la muñeca. Incluso no estaba jugando esa serie por problemas de la muñeca. Fue temprano en la temporada, la segunda, la tercera serie que salimos. Efectivamente, tú diste en el clavo, pude conectar 41 honrones y llegar a la marca de los 400. Entonces, a raíz de esa intervención, en el 2019 yo te voy a decir lo próximo que pienso ahora. Tú vas a terminar esta temporada con 450 honrones o más, a mi juicio. Yo te veo a ti arribando a los 500 honrones siempre y cuando tú tengas salud en 2023. Bueno, que Dios te escuche. Eso, a la final del día, yo creo que tiene la última palabra, como te mencioné ahorita. La salud determinará eso. Y la gente dirá que Omar está loco porque Nelson Cruz tiene 41 años de edad. Pero como te dije ayer, yo no veo un fin en Nelson Cruz. Bueno, yo te puedo decir que mi cuerpo está a plenitud de condiciones, no tengo ningún tipo de molestia. Y como te he mencionado anteriormente, uno como jugador nunca quiere dejar el juego porque uno tiene ese amor y ese deseo de competir. O uno sale por lesiones o sale por bajar rendimiento. Y en mi caso no tengo ninguna de esas dos. Entonces, todo es posible si uno se mantiene jugando. Tú eras originalmente a Ophiel. En un momento, al principio de tu carrera, estaba hablando de ponerte a pichar, cosa que iba a ser un grandísimo error. Pero ahora en Tampa, en un equipo donde todos los jugadores tienen que tener intención de jugar más de una posición, tú has jugado primera base. ¿Qué se siente ahora salir en vez de un guante de Ophiel con una macota de primera? Bueno, yo salgo con el guante de Ophiel de primera, el de segunda. Yo ataqué, yo vine a jugar y ayudar al equipo a jugar. Pero yo creo que mi preparación de los últimos cinco años me ayudó a tener el desempeño que tuve ese día. Ya tenía varios años jugando, practicando en la primera base, practicando y tratando de que algún manager me diera la oportunidad de jugar. Se me dio aquí. Yo creo que no recuerdo tener un día con tantas emociones y tan emocionado de jugar en la defensa. Porque como entenderás, cuando uno juega designado, si no bateas, no hiciste nada para contribuir a ganar a que tu equipo gane. Al contrario, si estás jugando defensa, aún sin batear, puedes ayudar a tu equipo a ganar. La marca Cruz se ha ido diversificando, ya están incluso en la política. Y yo vi que ustedes abrieron una sucursal, ¿cómo se dice? The Franchise. Una franquicia en la gobernación de Montefi. ¿Y quién es la gobernadora? Bueno, no, sí, en verdad es mi hermana, pero eso es que yo creo que uno como comunitario y embajador de mi provincia, yo creo que hemos hecho una gran labor a través de mi fundación. Y yo creo que el presidente entendiendo que la gobernación debería estar también en manos de alguien que vaya a ayudar y que vaya por el beneficio de la comunidad, pues tomó esa decisión. Oye, pero a la muchacha, no voy a decir mujer, pues yo no sé, a la muchacha se le mueve la reta. Ahí está haciendo un anfiteatro, estilo alto de Chabón, allá en el morro. Bueno, no, yo no tenía esa información. Pero sí, ella se mueve, ella es una persona muy hábil, muy desenvuelta, siempre luchando por el bienestar de la comunidad. Ella para más en la capital y en los ministerios que en la misma provincia, tratando de buscar las ayudas y, como dije, siempre por el bienestar de la provincia. Te voy a meter medio ahora con esta pregunta y aquí vamos a terminar. Este año yo estoy viendo una joyería pesada. No te vayas, no te vayas. Este año yo estoy viendo una joyería pesada. Entre los jugadores, mira ese, mira, mira, mira. Entonces, yo pregunto, ¿cuánto ustedes invierten en joyas? No, no, un poco. Esos son los muchachos que invierten mucho. Sí, yo no. Eso es fiajo. Eso es fiajo, es fiajo, es fiajo. Nelly, muchísimas gracias por estos minutos. A ti siempre, la verdad. ¡Nelson Cruz! No, 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 no.